La Comisión Mixta de Planificación aprobó la convocatoria a Contralor del Estado para su tratamiento ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Al respecto, el oficialismo refiere que las personas que tuvieron cargo público durante el gobierno de transición no pueden optar por el cargo, según la convocatoria. Oposición observa este aspecto y también otro técnico referido a los títulos de los postulantes. Y bien clarito también dice, aquellos han sido ministros, viceministros, van a ser excluidos, pues es que han sido nomás de algún lado, ¿no ve? Tampoco del Movimiento Socialista pueden participar. Si hay un punto que especifica que los que han participado en el golpe, no deberían, y es lógico, yo creo también eso hay que transparentar. En este caso nuevamente colocan su retórica de gobierno de facto. Segundo aspecto, que se debían calificar los méritos. Si usted tiene maestría debería tener una puntuación, si tiene doctorado tiene que tener una puntuación, si tiene diplomado tiene que tener una puntuación, pero aquí no. Yo puedo tener todo eso y vale lo mismo que solamente tenga licenciatura a nivel académica y vale lo mismo. Creo que eso no traduce la meritocracia que debe primar, sobre todo en esta elección.